Con el fin de conocer la experiencia de los laboratorios especialmente diseñados para despertar el interés por la ciencia en el público joven, los decanos de estas instituciones educativas viajaron a México, ya que en ese país se viene desarrollando esta iniciativa con éxito. Incentivar las vocaciones por las áreas científicas, una prueba de concepto es trabajarlas a través de que los propios sujetos hacen experimentos. En la medida que uno hace experimentos, se plantea cosas, empieza a tener espíritu crítico. Cabe destacar que la Facultad de Ciencias trabaja desde hace unos años con el fin de acercar la ciencia a la sociedad e incentivar en los niños y adolescentes la vocación por las carreras científicas. En nuestro país, los clubes de ciencia son un reflejo de eso. Para extender este proceso de aproximación a la ciencia, se trabajan una nueva herramienta, los laboratorios, en especial los móviles, ya que de esa manera el conocimiento se va a extender en todo el territorio nacional. Tener un laboratorio móvil entre varios servicios de nuestra universidad, en el sentido de que montar un laboratorio en un ánimo te permite llegar a lugares del interior de la República, lo que nosotros creemos que es nuestro compromiso como universidad, que es salir a buscarlos. Este laboratorio permite experimentar desde preescolares hasta estudiantes de secundaria de último grado. Y también tienen unas opciones que a nosotros nos parecieron muy interesantes, es que hay días frecuentes que se permite a las familias ir a hacer experimentos. Juan Cristina, decano de la Facultad de Ciencias, destacó la labor de esta institución educativa. Primero dejarle al Uruguay los mejores científicos que podamos para el siglo XXI y atender a aquellas cuestiones de interés nacional, porque si vos no generás el conocimiento científico nacional no vas a tener luego la tecnología que sobreyace sobre todos los conocimientos científicos y sin tecnología no hay innovación. La Facultad trabaja en diversos proyectos en más de 62 áreas del conocimiento, tanto para empresas públicas como privadas. Dentro del Estado, Cristina destacó la colaboración que están haciendo con el Instituto Antártico Uruguayo para realizar la investigación en la Antártida. Estamos colaborando con el Instituto Antártico Uruguayo en un relanzamiento mucho más importante de lo que es la investigación en la Antártida. Creo que esto es algo para el futuro del país. Pensemos que Uruguay integra un club muy exclusivo, donde se puede decir algo de un continente entero. Gracias. Gracias. Gracias.